qué tal qué tal gente pues este día vengo a enseñarles la estructura de la inteligencia artificial que estoy haciendo y pues para tener una perspectiva acá más limpia vamos a usar el pizarroncito entonces la estructura que estaba usando en el 2014 constaba de lo siguiente tú ingresabas un texto el cual era un ejemplo este como tal no entonces tú le arrojas este texto a la ia y ella lo que hacía era guardarlo guardarlo en una variable que se llama text entonces lo guarda y lo va clasificando no a lo que me refiero es que el checa y dice pues hola es un saludo como estas es una es una pregunta de un estado no entonces con base a las referencias que nos da el programa de lo que es este texto hola cómo estás que es un saludo y es una pregunta a haciendo referencia a un estado pues ya podemos resolver qué decirle no entonces la inteligencia artificial lo que hacía era buscar una base de datos y en esa base de datos buscaba buscaba la respuesta no por ejemplo respuesta respuesta 1 respuesta 2 y respuesta 3 ahí está entonces la respuesta 1 era hola estoy bien hola estoy enojado hola simple y sencillamente un hola no entonces la la inteligencia artificial buscaba la respuesta la seleccionaba aleatoriamente y te la mostraba y aquí ya no aquí ya tienes tu respuesta pero eso eso era era muy poco congruente y muy poco aceptable porque una respuesta así ya ya creada pues no es muy certera no al momento de de querer platicar o entablar una conversación con alguien se puede salir mucho de los parámetros por ser una palabra compleja hay otro problema que si quiere una respuesta para cada situación de la vida la base de datos sería muy grande porque tendría que ser un hola para cada situación y esto sería entonces era impensable la verdad es que esto no iba a funcionar pero esta estructura de aquí no no es no es nada buena es incorrecta entonces como resolví esto me di cuenta de que tengo todas estas variables saludo la pregunta del estado y yo dije si quiero ser más certero y no usar una base de datos tan grande puedo tener una base de datos muy sencilla mi base de datos ahora consistía en lo siguiente tenía una lista de varios saludos por ejemplo respuesta 2 después la respuesta 1 y la respuesta 2 de los primeros lugares es un saludo y la respuesta 1 y la respuesta 1 y la 2 es un estado esto es la base de datos de la inteligencia artificial y pues en los saludos tenemos hola muy bien lo voy a hacer con otro color tenemos hola que tal y en los estados estoy y me siento muy bien aquí me equivoqué recuerdo que necesito otras dos respuestas respuesta 1 respuesta 2 pero ahora de la cuestión sentimental la voy a poner como sen perdonen por la letra pero el pizarrón se mueve y esto escribe fatal no es cierto yo tengo muy mala letra entonces perdonenme ahí perdonen esa muy bien muy bien entonces tengo dos sentimientos datos 1 es no es y otro es triste con base a esta a esta base de datos la inteligencia va a decir ah pues tengo tengo un saludo entonces voy a escoger hola después dice ah pues tengo tengo un tengo un estado entonces voy a escoger me siento en base a estos dos yo necesito yo necesito otra y pues digo que me siento feliz él puede generar una respuesta que en este caso sería hola después de haber visto la estructura pues vamos a seguir con el con el programa aquí ya tengo los dos esta es la versión del 2014 esta es la del 2018 aquí ya hay las versiones arriba yo estoy acostumbrado a hacer versiones porque si si de repente me equivoqué en algo me puedo regresar a una versión y tengo una pues un programa totalmente funcional ¿no? con una con una versión anterior puedo ver cambios que hice y pues si me quiero arrepentir me puedo regresar poquito ¿no? si si hiciera la versión 1 y después la voy mejorando 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 hasta llegar a la 20 y tantos pero no dejé ninguna intermedia o sea que nada más tengo la 1 y la 20 y tantos si quiero hacer cualquier corrección y me quiero regresar ya no se va a poder me voy a tener que regresar hasta el principio de los tiempos entonces así así con muchas versiones puedes regresarte de punto a punto y así se resuelve todo por ejemplo esta es mi carpeta de de este proyecto y como ven aquí tengo todas las versiones está un poquito mordisqueado algunas hacen falta porque es un proyecto viejo y no las pude recuperar todas pero aquí están todas las versiones incluso están estos rars con versiones por ejemplo de la 1.10 a la a la 1.15 entonces ahí está la organización siempre hay que ser muy ordenados para tener todo todo bien pues vamos con con el con el chequeo no vamos a abrir a la inteligencia artificial viejita no es tan vieja porque la más viejita no tenía gráfico nomás tenía el puro texto pero es suficiente para compararlas no aquí tenemos la la más nueva muy bien muy bien fíjense en el comportamiento de las dos la la inteligencia artificial más nueva obedece a a una autoestima que varía del 1% al 100% y depende en qué nivel de autoestima pues son sus expresiones por ejemplo ahorita está seria y y la inteligencia artificial más vieja sus reacciones son a a modo de de random ¿no? o sea a a un número random hace hace el gesto tal ¿no? no tiene un valor predefinido ya casi entonces muy bien vamos a empezar con el típico hola la inteligencia artificial más nueva se va a tardar más en responder porque tiene que procesar más cosas aquí ya me dice hola ¿sabes cómo te llamas? es a lo que me refiero con la estructura que les enseñé más más atrás que es un texto completo o sea esto es un texto completo que saca de la base de datos y aquí me dice hola me dice el texto que tiene ¿no? si por ejemplo yo le vuelvo a decir hola a las dos vamos a ver qué pasa aquí ya me ya me dice otra cosa me dice hola te mencionan de algún modo cambio el texto pero si se fijan son textos completos aquí ya le volví a preguntar pero si se fijan tarda demasiado procesando el archivo es porque es más compleja y pues este lenguaje de programación ya me me dice hola jesús cristo esto de jesús cristo lo pone porque su estado de ánimo es entre alegre y normal entonces está emocionada ahora le voy a poner hola ¿cómo estás? vamos a ver que me responden aquí aquí la congruencia de esta de esta inteligencia artificial saludos como te mencionan aquí aquí tenemos un problema esta inteligencia artificial de este lado es muy es muy cuadrada a lo que me refiero es que ella tiene tiene variables que le dicen oye tu conversación es un saludo y no te vas a salir de ella hasta que te diga su nombre entonces lo que yo lo diga le diga lo que le diga ella me va a seguir preguntando sobre mi nombre y acá de este lado no si algo con ganas ella si me va a preguntar si me va a responder depende a lo que yo le digo por ejemplo le digo eres algo vamos a ver agresivo no te había visto antes es a lo que me refiero ella sigue intentando descubrir quien soy y dice que soy agresivo por la maldición que le dije aquí aquí este de este lado se ofendió me dice oye y me dice que si es una palabra nueva este eres quiere decir que eres no lo tiene en su en su base de datos entonces le puedo decir soy chuy me tengo que presentar con ella para poderle enseñar una palabra nueva o a responder con una palabra nueva si no me conoce me va me va a decir que no que 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 ahorita no puede no que está ocupada me va a decir cualquier pretexto vamos a ver que tal ya me reconoció porque aquí está el texto de mi nombre pero sigue buscando a ver quien está fíjense que las cejas las tiene muy juntas al a los ojos quiere decir que ya está triste muy bien dice dice que le cuente muy bien muy bien ahí le estoy diciendo que eres es una palabra y así lo va a guardar en su dato en su base de datos como tal va a decir eres pues es una palabra a la próxima que yo le diga eres va a saber que es una palabra ya me dice que excelente que ya lo pudo digerir y ya se puso a cantar ya no me vio gracias gracias pues esto fue todo yo creo que que es un poquito tedioso porque el programa es bastante pesado es muy lento pero ya ya vimos un poquito de lo que es este tema y de la estructura que debe de llevar una inteligencia artificial básica en todo en todo lo que lo que hace referencia a la palabra entonces nos vemos vamos